Como parte de nuestro viaje de verano estuvimos en el Palomar de la Breña, un lugar muy bello, cerca de Barbate, que tiene uno de los palomares más grandes que he visto en mi vida. Todavía viven palomas ahí, pero ya no tiene el objetivo que tenía en sus inicios, que era el que las palomas llevaran y trajeran los mensajes por toda esa área. Aquí esta es la vista desde nuestra habitación al atardecer. Hay unos molinos de viento al fondo. Es la flora típica del área de Doñana, el Paque Natural. Esta es la entrada de los coches, vista desde dentro. Aquí se vuelven a ver los molinos de viento. Es algo que a mí no me disgusta, al contrario, me parece bien la energía limpia. Este es un hotel rural de dos estrellas, una antigua casa. Miren el campanario, el logotipo del Palomar de la Breña. Es este, que puedes ver en la taquilla, esta es la piscina. Hay playas cercanas, pero si no quieres ir, porque tendrías que ir en tu transporte privado, te puedes quedar en la piscina, que está muy bien. Fuimos a ver el mirador de la Breña. Estos árboles son pinos piñoneros y te puedes encontrar un palmito. Te puedes encontrar cualquier tipo de vegetación aledaña a esta zona. El palmito es como una palma pequeñita. Y este es el mirador que cumplía su objetivo hace muchos años, porque su objetivo era vigilar que los piratas no vinieran o si venían a estar avisados. Aunque cuando mires, verás que pienso que la única manera de avisar de que los piratas venían era o a través de señales de humo o señales de fuego o señales lumínicas. Realmente no que el farero, el que estuviera ahí en el faro, bajara todas las escaleras, se montara en el caballo y fuera corriendo hasta Barbate para ver, para avisar de que venían los piratas. El agua cristalina y eso que estás escuchando son las chicharras. El agua tiene un bellísimo color, transparente, verdoso. Las chicharras lo que quieren es tener relaciones íntimas con sus parejas, pero por eso chirrían. Esta es el puerto, la playa de Barbate. Esta es otra de la fauna que a mí me gusta mucho, que hay por ahí estos insectos que son inofensivos y así es como suenan las chicharras. Hay otro mirador desde el acantilado. Este mirador, como ves, ya tiene una baranda de madera para que no te vayas a volver loco y asomarte demasiado y caerte. Si te caes, no creo que seas capaz de subir por aquí mismo. Bueno, tendría que venir alguien a rescatarte y a ver cuánto se demora. Esto es un cortafuego que es el camino que se hace cuando hay una vegetación espesa para que pasen dos cosas. Si se incendia una parte, la otra no se incendie. Y la otra es que los bomberos tengan un mayor alcance a donde esté el fuego original. Pero espero que de verdad que no se incendie. Hay árboles muy curiosos como este, con un tronco muy bonito. Aquí estamos en el restaurante El Capitán, que tiene esa vista del puerto de Balbate. Es un restaurante maravilloso. No te voy a decir que es barato, porque barato no es, pero la comida está muy rica. Puedes comer al fresco. Fuimos los primeros en llegar, pero esto se llena. Se dice que hay que reservar. Es también la vista que se ve de los acantilados del litoral. Este molino de viento está en Sahara de los Atunes, una playa que es famosa por su playa. Este es el tipo de construcciones, hoteles, las casas rústicas que vimos anteriormente. Todo el que sea cubano sabe por qué he tomado esta toma de Fara, una tienda que se llama Fara. Este es el mercado. El mercado estaba cerrado, por supuesto. Abre por la tarde. No abre hasta las 7 de la tarde. Como puedes ver, es un mercado hippie. No nos quedamos a verlo. Pero lo puedes visitar y estoy seguro que vas a encontrar algo curioso. También, donde quiera florece una planta. Miren, qué lugar más árido para que florezca una planta. Y no solamente crece, sino florece. Y esta es la playa, una playa inmensa, tanto en ancho como en largo. Sahara de los Atunes. Y este es el tipo de edificio costero, moderno. Esta también es la playa de Bolonia, que también es famosa porque hay un asentamiento romano que finalmente solamente pudimos ver desde fuera, así que no hay tomas. Pero como puedes ver, estamos en verano. Hay poca gente porque la playa es tan ancha, tan amplia, que te puedes poner donde quieras. Y aquí vemos la duna, esa famosa duna de la playa de Bolonia. Y con esto nos vamos despidiendo de este viaje. Y te deseamos que si te gustó, te suscribas y des un like. Chao. Gracias. 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 Gracias.